Final del Mundial inédita y de lujo El bicampeonato de Francia o la histórica tercera Copa del Mundo de Argentina con Lionel Messi así será la final de Qatar 2022 dejando en el camino a Marruecos, los galos se apuntaron a su tercera final de Copa del Mundo y ahora intentará sumar su segundo título al hilo al enfrentarse a un albiceleste que llega con todo a favor para levantar el trofeo en el Estadio Luzay Quien gane llegará a tres mundiales conquistados pues los franceses se quedaron con las ediciones 1998 y 2018 mientras que los argentinos levantaron el título en 1978 y 1986 Esta es la sexta final a la que llega Argentina pues cayeron en las ediciones 1930, 1990 y 2014 y en esas tres, dos fueron contra selecciones europeas y el primero ante Uruguay Francia por su parte venció a Brasil en 1998 y a Croacia en Rusia 2018 Cabe recordar que en la final de Alemania 2006 el cuadro francés perdió el juego por el título al caer en la tanda de penaltis ante Italia Curiosamente, el Argentina vs Francia es el enfrentamiento de los sudamericanos contra naciones europeas tal y como sucedió en sus dos títulos pasados ya que en 1978 le pegaron a Países Bajos y en 1986 a Alemania Argentina no llegaba a una final de Copa del Mundo desde 2014 cuando enfrentaron a Alemania duelo que fue para los germanos por 1-0 en Río de Janeiro partir de pronto de pronto de pronto no nunca habrá nada Gracias por ver el video.